La coalición revolucionaria franco-macorizana comprometida con la lucha anti-corrupción, anti-imunidad y ante las denuncias hechas por Iván Collado sobre desfalco en el cabildo municipal de San Francisco de Macoriz, en el día de hoy ha venido a hacer entrega a la fiscal una carta solicitándole la apuesta inmediata de un proceso de investigación que permita el esclarecimiento de estos hechos y si hay responsables que sean sometidos a la acción de la justicia de manera inmediata. Nosotros además entendemos que no solo la investigación debe limitarse a los hechos, a los actos de corrupción pronunciados por Iván Collado, sino que también debe dársele seguimiento a otras denuncias hechas en gestiones anteriores. ¿Entendiendo que entienden ustedes que el Ministerio Público ha sido negligente en torno a estas situaciones? Entendemos que sí, no sabemos si han puesto en ejecución esta denuncia, la investigación para esclarecer esta denuncia, pero la experiencia que nosotros tenemos que todo se engaveta y ya hechos de otras gestiones también ha quedado en la misma situación que esta que fue puesta en marcha recientemente. ¿El documento plasma algún plazo de respuesta por parte del Ministerio Público? No, aquí nosotros no contemplamos, pero sí entendemos que debe ponerse de manera inmediata en marcha este proceso de investigación.